Hoy es noche de botellas, sé que andas de copa en copa Por más que corras, siempre terminas en mi boca Tú siempre andas en alta, baby, la presión se nota La más dura de la calle, por eso es que andan su nota Más buca y alcohol Veniendo y fumando, ella la pasa mejor Más buca y alcohol Haciendo el desmayo hasta que salga el sol Hoy vamos a amanecer, vamos a pasarla rico Hoy vamos a amanecer, vamos a pasarla rico Como un par de botellas en la discoteca pa' vacilar Como un par de botellas en la discoteca pa' vacilar Hoy yo me voy a emborrachar con todas las mujeres Y yo voy a hacer lo que todo el mundo quiere Ay, ay, yo Ay, ay, yo Conmigo tú no te vas Conmigo siempre te vienes Hoy vamos a amanecer, vamos a pasarla rico Hoy vamos a amanecer, vamos a pasarla rico Como un par de botellas en la discoteca pa' vacilar Como un par de botellas en la discoteca pa' vacilar A mí me gusta ver cómo se la come Cuando en el pari se pastilla y se pone Cuando la miro altera mi sistema Ay, 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 ay Y pide más, pide más despacito Haciendo botellas todos los latinos Y yo quiero estar contigo Trae la botella Trae la botella Me voy a emborrachar con una de ellas Trae la botella Trae la botella Y que el día en la discoteca pa' vacilar Hoy vamos a amanecer Vamos a pasarla rico Hoy vamos a amanecer Vamos a pasarla rico Como un par de botellas en la discoteca pa' vacilar Como un par de botellas en la discoteca pa' vacilar Música 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 Gracias por ver el video.